A continuación, vamos a seguir informándole en relación siempre a la pandemia, porque 68 municipios dejaron de estar en alerta roja y pasaron a colores amarillo y anaranjado en el semáforo de alertas publicado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. De acuerdo con la más reciente actualización del semáforo del COVID-19, en Guatemala descendió el número de municipios en rojo. De 260 municipios en rojo en la actualización anterior, ahora hay 192 en la máxima alerta. Esto provocó que se incrementaran los municipios en color amarillo y anaranjado. En la alerta amarilla se encuentran actualmente 59 municipios. Anteriormente, la cifra en este color era de 20, mientras que en color anaranjado la cifra subió de 60 a 89 municipios. El informe del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social corresponde al periodo comprendido entre el 1 y el 14 de octubre pasado. En el departamento de Guatemala, por ejemplo, solo de San Pedro, Zacatepeques y Palencia quedaron en alerta roja. Todos los demás pasaron a color anaranjado. Los departamentos que más cuentan con municipios en alerta amarilla en este momento son Sololá con 12 de 19 municipios, Huehuetenango con 11, San Marcos con 9, Altaverapaz con 7, Quiché con 5, Xuchitepeques con 4 municipios, Quetzaltenango con 3, Bajaverapaz con 2 municipios, mientras que en los departamentos de El Progreso, Zacatepeques, Santa Rosa, Totonicapán, Jalapa y Petén, solo un municipio en amarillo. Zacapa, Chiquimula y Jutiapa aún no reportan municipios en color amarillo.